que al consejo universitario, con el propósito de que sea el consejo universitario que conforme a la ley orgánica tiene que emitir la convocatoria para la elección de rector, al mismo tiempo para que el consejo universitario establezca las bases sobre las cuales debe realizarse en cada una de las unidades académicas la ocupación de las bases magisterial y estudiantil, y al mismo tiempo que en dicha convocatoria se provea cuáles van a ser los requisitos que deberá cumplir cada consejo técnico con el propósito de entregar al consejo universitario las candidaturas que han sido consultadas para el rector esto con el propósito de que se dé cumplimiento a la ley orgánica de que sea el consejo universitario quien emita las convocatorias, eso es lo que establece la ley orgánica que es quien deberá proveer la reglamentación que haga posible la observancia de la ley orgánica entonces voy a proceder a entregarlo allá en la posibilidad de partes si gusta la compañía